¡La señorita Elena! ¡Bravo! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Quieres todo para ti! Solo otra vez en guerra contra el mundo Sin encontrar mi rumbo Sumando a placer, reproches y un dolor Profundo Solo otra vez en medio de un infierno Desear poder vivir, morir por tu cuerpo Con adicción, pasión, refugio, cautiverio En fuego eterno Intento pensar, como lograré Sacarte del fondo de mi corazón y olvidarte una vez Que te conocí Que aprendí de ti A quien quiere engañar a pensar Que yo te ven, que yo te abrace, que te acarice, que te acorrales la iniciativa Que sea mía Daba tus manos como pilatos Y la culpa siempre en medio de un infierno Y la culpa siempre es mirada Y la culpa siempre es mirada La culpa siempre es mirada La culpa siempre es mirada No hay que hacer Por eso me acerce Para que te acerque